Música Fuiste mi amor ayer El ser que tanto amaba y el que tanto adoré Hoy me deja sufriendo y no puedo comprender Si a ti lo amaba tanto, hoy no tengo su querer Si a ti lo amaba tanto, hoy no tengo su querer Amor de ayer Que solo fuiste un sueño y una mala ilusión Desplazaste mi vida y mi corazón Y por qué estoy sufriendo mi pena y mi dolor Y por qué estoy sufriendo mi pena y mi dolor Maldito amor Cómo aprendí y cómo te pude querer Porque estaba tan ciega que nunca pude ver Que dudabas conmigo y conmigo de querer Hoy me dejas la soja como estaba ayer Pero si mañana nos volvemos a ver Y de nuevo me pides que te vuelva a querer Diría que es inútil, que nunca puede ser Que busques otro amor y le brindes tu querer Maldito amor Cómo aprendí y cómo te pude querer Porque estaba tan ciega que nunca pude ver Que dudabas conmigo y conmigo de querer Hoy me dejas la soja como estaba ayer Maldito amor Maldito amor Hoy me dejas la soja como estaba ayer Maldito amor